Tenemos un nuevo airdrop confirmado que se va a repartir durante el primer trimestre de 2024. Todavía estás a tiempo de poder reclamarlo y se trata del proyecto DOP, el cual lanzó su red en fase testnet este mismo 11 de diciembre. Justo al lanzar la red entró muchísima gente para poder farmear este airdrop y la red acabó colapsada. Recientemente la acaban de volver a reactivar y ya podemos realizar las tareas para poder calificar y llevarnos estas recompensas. De hecho, el mismo lunes hicimos un vídeo que te recomiendo que veas porque estamos también farmeando el de Línea, Orbiter y muchos otros airdrops. Y también te explicábamos cómo participar en el airdrop de DOP. Está todo explicado en este vídeo pero lo vamos a volver a ver de forma más detallada ya que hemos visto algunas cosas para poder tener más puntos y poder calificar con más oportunidades de llevarnos una recompensa todavía mayor. Como ya he dicho, tenemos la confirmación del airdrop en el Twitter oficial del proyecto de DOP y además es súper sencillo reclamarlo. Como siempre, en nuestra web satoshifactory.com tenemos un artículo completo sobre el proyecto de DOP en el cual te mostramos todo el potencial que nos ofrece para la privacidad y cifrado de nuestras transacciones en blockchain y web3. Empecemos viendo qué es y cómo funciona el proyecto de DOP. Las siglas DOP significan Data Ownership Protocol o en español Protocolo de Propiedad de Datos. Este proyecto está construido en la red de Ethereum y utiliza criptografía de conocimiento cero para poder tener control total de nuestras transacciones y nuestros datos personales. Gracias a DOP vamos a poder decidir qué información compartimos, con quién la compartimos y también qué información preferimos mantener en privado. Es algo parecido a Monero pero en este caso en Ethereum. El proyecto de DOP ha sido fundado este 2023 por Koji Hirokado y por Mike Coral. Muestran total transparencia en su página web y también en sus perfiles de LinkedIn, lo cual siempre es una muy buena señal sobre el proyecto. Pero es que además también han estado como patrocinadores destacados en el evento internacional de Binance Blockchain Week y también en otros eventos de Binance a nivel internacional. Lo cual también es una gran señal del potencial que puede llegar a tener este proyecto. No me he roido mucho más, recuerda que si tienes cualquier tipo de duda te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram o dejarlo abajo en la caja de comentarios. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, lo primero que haremos será ir a la página oficial, te la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Simplemente aceptas términos y condiciones y le das a continuar. Para empezar debemos crear una nueva billetera. Es muy extraño que tengas una ya que el proyecto ha salido hoy en la fase testnet, por lo tanto vamos a crear una billetera. Lo primero que nos pide es que introduzcamos un password. Vamos a introducir el que nos da Google por defecto. Procura siempre que sea un password seguro, que sea robusto y le daremos a submit. A continuación nos da nuestra frase de recuperación. Son 12 palabras que debemos almacenar en un sitio muy seguro. Como es evidente, estas palabras que estás viendo en pantalla son únicamente para mostrarte cómo funciona esta testnet y demás. No voy a tener ningún tipo de fondos en esta billetera. Y es muy importante que nadie tenga tus claves privadas, ya que si las tiene va a tener acceso a los fondos que tengas dentro de tu billetera. Esto es básico dentro del mundo de las criptomonedas. Bien, las copiamos, las anotamos en papel o en sitios seguros y le damos a verificar. A continuación nos pide que verifiquemos nuestra frase de recuperación. Para ello tenemos aquí anotadas en este bloc de notas las palabras y básicamente debemos introducirlas en el orden correcto. La primera de ellas es web. La tenemos por aquí y vamos seleccionando todas y cada una de ellas. Le damos a ok y ya tenemos nuestra billetera creada. Vamos a darle a continuar. Y por último nos dará nuestra clave privada. Esto también es importante almacenarlo junto a las palabras de seguridad. Copiamos, lo guardamos y le damos a down. Para ello así podemos desbloquear nuestra billetera. Para ello vamos a introducir aquí un log. Le daremos a start. Y a continuación debemos iniciar también con nuestra billetera de Metamask. Pulsamos en esta opción y automáticamente ya saltará la billetera de Metamask diciéndonos que quiere conectarse a la red de Testnet, la red Sepiola. Vamos a darle a Switch Network y ya estamos conectados. La página por defecto viene en inglés pero realmente es muy sencillo el funcionamiento. La verdad que no tiene ningún tipo de dificultad. Nos dice, gana recompensas completando las siguientes tareas. Complete todos los pasos a continuación para ser elegible para recibir recompensas de token DOP después del lanzamiento del token en el primer trimestre de 2024. También nos indica que únicamente será posible reclamar esta recompensa a través de la billetera que acabamos de crear, la billetera de DOP. Así que asegúrate de conservar bien las palabras de recuperación de esta billetera. También nos dice que volvamos posteriormente después del lanzamiento del token oficialmente para de esta forma poder reclamar los tokens. Iremos informando en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases porque cualquier novedad o cualquier duda que te pueda surgir vamos a estar ahí para ayudarte. Son un total de 7 pasos muy sencillos que debemos completar y aquí tenemos esta barra de progreso que nos va a ir indicando el porcentaje de pasos que tenemos completados. Vamos a empezar con el primero de ellos que es seguirles en Twitter. Para ello tenemos aquí el botoncito, clicamos en esta opción y ya nos aparece el botón de iniciar sesión con Twitter. Nos salta esta notificación, debemos autorizar la aplicación y ya tenemos la primera tarea cubierta. Ya estamos siguiéndoles en Twitter. Vamos a la tarea número 2. Debemos reclamar Ethereum en la red de Sepiola. Básicamente es un Ethereum que no tiene ningún tipo de valor. Es únicamente para hacer pruebas dentro de la red de Testnet. Así que clicamos sobre afirmar y automáticamente nos mandarán este Ethereum en nuestra billetera de Metamask. Ya tenemos la tarea número 2 cubierta con el check verde. Si vamos a nuestra billetera de Metamask, dentro de nuestro balance ya debería aparecernos una cantidad de Ethereum en Sepiola. En este caso no está apareciendo porque al tratarse de la red de Testnet hay veces que tarda un poco más. Hay que tener un poco de paciencia, pero en el caso de que no quieras esperar tenemos otras alternativas como por ejemplo esta pauza de Sepiola en la cual básicamente debemos copiar nuestra dirección de billetera. Abrimos nuestro Metamask, copiamos nuestra dirección y en este recuadro pegamos nuestra wallet. Resolvemos el captcha y le damos a Start Mining. Vamos a empezar a minar Ethereum dentro de la red de Testnet. Y cuando lleguemos a 0.05 podremos retirar a nuestra billetera y podremos seguir haciendo cualquier cosa dentro de la red de Testnet. Te recomiendo que le des a este botoncito al máximo para tener más potencia de cálculo y de esta forma poder llegar en menos tiempo a la cantidad mínima que necesitamos para poder retirar. En cualquier caso en menos de 2 o 3 minutos lo vas a tener ya disponible en tu billetera. Como te decía ha transcurrido aproximadamente 5 minutos y ya tenemos aquí 0.ethereum que podemos retirar. Vamos a darle a Stop Mining and Claim Reward y le daremos otra vez a Claim Reward. Volvemos a la página de DOP, abrimos nuestra billetera de Metamask y podemos ver que ya nos han llegado los fondos. Aquí tenemos lo de la Fawcett y también nos ha llegado el reclamo automático, el paso número 2. Aunque ya ha tardado un poquito pero al final nos ha llegado. Vayamos ahora al paso número 3 en el cual debemos reclamar tokens de DOP. Son tokens del propio proyecto en la fase de Testnet. Vamos a darle a Firmar y listo ya tenemos el tercer paso reclamado. Aquí tenemos también la dirección del contrato para añadirle a nuestra billetera. Para ello simplemente abrimos nuestra wallet de Metamask y aquí dentro en tokens vamos a darle a Importar tokens. Podemos pegar aquí el contrato de este token. Ya nos aparece aquí el símbolo y los decimales. Le damos a Siguiente y lo importamos. En este caso tal y como puedes ver también está tardando un poco en llegarnos los tokens DOP. Es cuestión de tener un poco de paciencia ya que la red de Testnet pues está tardando un poquito. Simplemente esperamos, tenemos un poco de paciencia y nos llegará. En cualquier caso podemos seguir con las siguientes tareas. Como puedes ver es así de sencillo. Son simplemente 7 tareas que son muy fáciles de completar. La verdad que no tienen ningún tipo de dificultad. Así que vayamos a la número 4 mientras esperamos a que nos lleguen los tokens DOP. En esta tarea número 4 nos van a dar activos de Testnet. Aquí tenemos los diferentes activos que nos van a dar. Son criptomonedas como USDT, USDC, tenemos ShibaCoin, Uniswap, Ape, etc. Tenemos varias monedas que nos van a dar en fase Testnet. Recuerda que no tiene valor para que hagamos pruebas dentro de este protocolo. Vamos a darle a afirmar y listo. Ya tenemos cubierta la tarea número 4. Tenemos aquí el contrato también para pegarlo en nuestra billetera y de esta forma que nos aparezcan los tokens. Vamos a ir directamente a tokens, importar tokens. Pegamos aquí la dirección del contrato y nos aparece por ejemplo USDT. Vamos a siguiente y le damos a importar. En este caso todavía no nos ha llegado tampoco ya que tardará un poquito en verse reflejado pero es también cuestión de tener un poco de paciencia. Bien, si volvemos a abrir nuestra billetera de Metamask que en este caso ya nos han llegado los tokens. Aquí tenemos el Ethereum en Sepiola, tenemos también los DOP y muchos más tokens. Para poder verlos todos tendríamos que ir copiando todas las direcciones. Por ejemplo vamos a copiar la de Pepe, básicamente la seleccionamos aquí, copiamos esta dirección que nos va a dar y volvemos a nuestra billetera para hacer exactamente igual. Importamos el token desde esta opción y así podremos ver todos los tokens que tenemos. Ya que por completar la tarea número 4 nos han asignado directamente todos los tokens, aquí los puedes ver ya, pero no se ven reflejados en la billetera. Si quieres verlos todos tienes que ir agregándolos uno a uno. Así que es recomendable interactuar con diferentes contratos ya que cada uno de estos tokens realmente tiene un contrato, por lo tanto si estamos operando con todos y cada uno de ellos estaremos haciendo más transacciones y puede que califiquemos de forma superior para recibir el Airdrop. Esto es especulación pero tiene bastante lógica ya que si nuestra billetera está interactuando con más protocolos o en este caso con más contratos pues tendremos más posibilidades de llevarnos el Airdrop. Aunque el Airdrop es garantizado pero tendremos más posibilidades de llevarnos más cantidad de Airdrop, ¿no? Así que vayamos al paso número 5 en el cual debemos cifrar activos. Ahora practicará el cifrado de activos con DOP, luego podrá utilizar los activos cifrados para transacciones confidenciales, ¿vale? Esto es súper interesante. Es posible que reciba una solicitud de límite de gas en Metamask y recomiendan utilizar el máximo. Esto es para evitar problemas y también para que todo vaya más fluido y más rápido. Así que vamos a darle a empezar y directamente nos va a mostrar aquí nuestra dirección de DOP, ¿vale? Esta es la dirección de billetera que hemos creado anteriormente. Podríamos seleccionar otra cartera en el caso de que tuviéramos otra wallet de DOP pero es importante porque esta es la billetera de DOP. A continuación debemos seleccionar el token que nosotros queremos mover, que queremos hacer anónimo, ¿no? En este caso y lo vamos a hacer directamente con USDT. Tenemos 20.000 tokens pero lo que vamos a hacer es enviarnos únicamente 1.000 tokens USDT. Vamos a darle a cifrar y a continuación aquí tenemos el desglose de esta operación. Vamos a darle a confirmar. Nos saltará nuestra billetera de Metamask desde la cual debemos aceptar esta transacción. Y listo, ya tenemos aquí los 1.000 USDT cifrados exitosamente, ¿vale? Nos dice que podemos consultar el historial de transacciones para obtener más información o directamente verlo en el explorador. Vamos a verlo primero en el explorador y a continuación iremos también a esta opción para ver las transacciones. Y ya nos dice que estamos en Sepiola Testnet pero aquí tenemos toda la transacción desglosada correctamente. Lo importante es esto, que esté exacto de forma correcta. Así que volvemos a nuestra cuenta. Clicamos en esta opción de arriba para ver el progreso. Tal y como decíamos antes, tenemos un 71%, tenemos 5 de 7 pasos. Nos queda prácticamente nada, dos únicos pasos. Así que vayamos a por el número 6. En esta tarea lo que vamos a hacer es enviar los activos que acabamos de cifrar o encriptar. Después de completar este paso, puede verificar las transacciones de su billetera en el explorador blockchain para ver cómo el protocolo DOP mantiene la privacidad. Así que aquí tenemos nuestra billetera a la cual vamos a enviar los activos y le vamos a dar a empezar. Lo primero que nos pregunta es desde qué billetera queremos mandar los fondos. Lo vamos a hacer con nuestra cuenta de DOP, que es la única que tenemos. Y a continuación, qué activos queremos enviar. En este caso, como solamente hemos encriptado los USDT, únicamente podemos mandar estos tokens. Vamos a mandar la cantidad de 500 USDT y le daremos a enviar. A continuación, tenemos aquí el resumen de la transacción y le daríamos a confirmar. Aprobamos desde nuestra billetera de Metamask. Y listo, ya tenemos la transacción realizada correctamente. Vamos a cerrarlo y le damos a este botoncito. Ya tenemos la tarea número 6 completada. Hemos mandado activos cifrados de forma correcta a esta dirección que tenemos aquí. Vamos a copiarla y lo que vamos a hacer es irnos al explorador y pegar nuestra dirección en este campo para ver los movimientos que ha tenido esta billetera. Y dentro del explorador, como puedes ver, nos dice que todavía no hemos hecho ninguna transacción. Por lo tanto, no estamos dejando ningún rastro por hacer transacciones. Esto es lo que me parece increíble. Me parece una pasada y también echaba de menos que no hubiera ningún tipo de proyecto enfocado a este tipo de fines. Volvemos a la plataforma de DOP y nos quedaría por último descifrar los activos en el paso número 7. Así que vamos a ello. Nos dice que descifraremos algunos de los activos que se cifraron en el paso número 4. Después del descifrado volverán a ser tokens normales que son visibles en la cadena de bloques. Así que vamos a darle a empezar. A continuación, seleccionamos la cuenta externa, que es la que viene por defecto. No tenemos ninguna otra. Y a continuación, seleccionamos los tokens. En este caso, serán los USDT. Debemos introducir la cantidad de tokens que queremos descifrar. Vamos a hacerlo con 250 tokens. Nos pide que introduzcamos la contraseña y por último le daremos a descifrar. Aquí tenemos también todo el desglose. Vamos a darle a confirmar. Listo, ya tenemos el descifrado exitosamente. Tenemos aquí ya los 250 tokens y vamos a darle a ver en el explorador. Aquí podemos ver que la transacción ha sido completada correctamente. Volvemos a la página de DOP. Vamos a darle a cerrar. Y listo, ya nos da las felicidades porque hemos completado todo el proceso con éxito. También podemos invitar a amigos. Esto no lo sabía. Tenemos aquí el enlace de afiliación. Y por cada usuario que se una y realice todas estas tareas que acabas de ver, te vas a llevar un 20% adicional en recompensas. Tendrás aquí tu enlace. Lo puedes copiar y compartir con tus familiares o amigos. Lo último que quedaría sería introducir aquí un correo electrónico para verificar todas estas tareas. Y ya le daríamos al botón de hecho. Como nota importante, nos dice que podrá reclamar sus recompensas solo utilizando la misma billetera con la que completó las tareas de TESNET. Como recordatorio, la dirección de su billetera es esta que tenemos aquí. Es importante tener controlada la billetera, ya que durante el primer trimestre de 2024 recibiremos el airdrop y podremos hacer lo que queramos con estos tokens. Poco más que añadir, hasta aquí ya tendrías el proceso cubierto. Estarías calificando para el airdrop. Te animo a que lo aproveches porque se va a repartir durante el primer trimestre del próximo año 2024. Probablemente tengamos poco tiempo para poder realizar las tareas en esta fase de TESNET y poder calificar y asegurarnos el airdrop. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor, me lo puedes hacer saber abajo en la caja de comentarios. O también en nuestro canal y grupo de Telegram, en el cual estamos compartiendo muchísima más información. También airdrops en Solana. Estamos haciendo estas mini guías y ayudamos a toda la comunidad a resolver cualquier tipo de duda en el momento que tengan cualquier dificultad para conectar una billetera, cualquier error, etc. Te animo a que te pases, de verdad serás bienvenido o bienvenida. Espero que te haya gustado esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.